Hola, 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 ¿está grabando? No me lo creo, el micrófono ha enviado los auriculares con todo el mando, a ver si grabo un gameplay de esto, no sé, mira para mi amigo Barley, por si quieres hacer una de estos, las intros las hago yo por aquí, por ejemplo, puedes elegir la que tú quieras de por aquí, estas cosas, si tienes juego de este o de estos, bueno, yo como no tengo juego siempre pongo el muñequito, el vídeo que tú quieras, yo que sé, por ejemplo, que tenemos aquí, le damos al reloj para reproducirlo, está grabando, grabando, a ver, yo que sé, por el que de ahí, son las intros que vienen, vale, la de los muñequitos estos, vale, ya tenéis que elegir el vídeo, por ejemplo, este, le dais a comenzar el proyecto, lo renombráis, lo borráis, ponéis Farming Simulator, por ejemplo, o Farming 19, tutoriales, por ejemplo, continuar, vale, ahora que ya aquí, pues, le viene ya el vídeo, le da a R2, y va saliendo aquí, no, tú aquí ya lo ponéis, con el joystick derecho, el de R3, no, el R3, lo mováis para el lado, y abajo te vienen los movimientos de las cosas, y ahora, por ejemplo, aquí, veis, esta zona negra, antes que empieza el vídeo aquí, pues, os ponéis aquí al principio, le dais a la X, después añadir, o añadir captura, si queréis, podéis añadir fotitos, podéis añadir también cosas de esta, como estrella, una fotito que ustedes os gusten, que tengáis por ahí, y después podéis ponerlo de, podría agrandarlo, esto más tiempo, vale, si queréis, vamos a dejar así como estaba, vale, cuadrado, le puede subir el volumen más, también, si está muy bajito, pues, lo subís más el volumen, aplicar tono, y después editar superposiciones, vale, esto serían todas las cosas que están aquí, las letras, podemos cambiar también, con ejemplo, le damos al cuadrado, podemos cambiar de color, también, vale, queremos así, amarillita, pues, amarillita, el texto, pues, lo podéis cambiar también, a esto así, este verde, bonito, vale, esto ya, pues, a vuestro gusto, todo por ahí, vale, animación, vale, animación de las letras, por ejemplo, fundido, por ejemplo, o barrido, vale, al vuelo, bien, aparición, aparece ahí, entrada aleatoria, deslizamiento, aquí, para allá, este verde, aquí, una poca, vale, entonces, sería para la entrada, después, elige aquí, la mitad, vale, por ejemplo, ponemos, al vuelo, a ver, o apareció, la aparición, al principio, por la mitad, pues, ponemos, carpa, arcoiris, y tari, rebote el rebote mola un montón onda que sensualidad no hombre esto sería así me da un pulso vale esto es la mitad de la animación y al final de la animación pues una salida redonda rodando rodando como puestante vuelo letra salida letra tiro 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 salida aleatoria no alejar vale eso quedaría sin vale le damos atrás para atrás vale eso ya si queréis cambié aquí o queréis poner otra cosita pues le doy el cuadrado le doy el cuadrado le doy añadí aquí y buscamos aquí vale yo como tenía esta fotita igualdad ya ponéis ustedes lo que os guste por aquí o texto también podéis escribir más cositas vale ojitos y el veo muñequitos yo que se han hecho vuestros imágenes importadas no hay nada no hay nada de esto ya podía escribir efectos de cámara esto no se que le hicimos para que eso no se yo todavía vale pero bueno como lo tenía yo antes para poner la foto un poquito etiquetas de tela etiquetas tengo en mi foto aquí ahí va para convertir darle uno para achicarlo vale R1 para agrandarlo lo ponemos así un chiquitito por aquí así o más grande por aquí si vamos a poner aquí en el lado opacidad animación de etiquetas vale y ahora lo mismo pues esto ya hago aparición por ejemplo aparezca el cartul y ahí o la que me gusta a mi era el el al vuelo o aparece el cartul y ahí después lo ponemos en rebote y final pues fundido a salida 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 al vuelo o alejar vale 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 pues esto ya quedaría así para acá para atrás del tono y ahora empezaría aquí le das a empezar el vídeo y ahora cuando empiezan los negros de aquí vos sale todo lo que hemos hecho en el fondo las palabras ahí las palabras ahí farme 19 eeeh tiki tiki wow bueno ya podéis la duración y esas cosas las podéis poner ustedes como quedáis vale bueno a ver si ya salió bien el gameplay y nada adiós no 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 no